¿Qué es la valoración de los técnicos? ¿Qué es la valoración de los técnicos? Hay que sufrir los dos equipos, pero al final se enfrentan los dos que han tenido un mejor récord en la fase regular. Conscientes de que es un play-off muy difícil, muy volado, porque el Vasco ya tiene un gran equipo, pero por otra parte estamos confiados de que podemos ser campeones y también aceptamos que van a ser los que sufren mucho y que jugamos a un gran nivel si queremos a un Vasco. Bueno, buenas tardes. Bien, primero, muy contentos de poder estar aquí, de jugar esta final. Para nosotros ha sido un camino largo y duro. Hemos tenido que esforzar muchísimo para llegar y estamos muy orgullosos de tener esta oportunidad. Creemos que jugamos contra un grandísimo equipo, ha dominado la liga regular con muchísima ventaja respecto a los siguientes, ha quedado campeón de Europa. Yo creo que son claramente los favoritos de la final, pero esto es deporte y nosotros tenemos que intentar ganar nuestro máximo y ver si podemos ganar hasta el próximo. Sergio. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que nuestro equipo está preparado. Estamos contentos de estar en una nueva final, con muchas ganas, con mucha ilusión. Sabemos que no va a ser fácil. Vasco, me han visitado el gran equipo, juegan con mucha intensidad, nunca regalan nada. Y, bueno, como he dicho, el equipo está preparado. Sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a intentar aprovechar el factor del campo que nos hemos ganado durante todo el año para poder levantar otro trofeo y celebrar la primera canción. Bueno, yo creo que casi todo ha sido dicho ya. En primer lugar, saber de la oportunidad que vamos a tener, enfrentar el vigente campeón de Europa, el líder de la temporada regular, que incluso con muchísimas bajas durante toda la temporada, hará aguantar el tirón de los dos campeonatos con mucha solidez y, bueno, han llegado donde han llegado con bajas importantes, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetar en primer lugar, saber que vamos a jugar también con el factor campo en contra y eso, bueno, claro que también les da un poco más de favoritismo, pero bueno, nos quita un poco la presión. Yo creo que al llegar, bueno, sobre todo después de todo lo que hemos remado durante la temporada, después de un mal inicio, pues bueno, eso nos fortalece y saber que, bueno, vinimos para competir. Tenemos un equipo con una plantilla muy larga y yo creo que nuestra fuerza está un poco basada en esto, ¿no? En tener muchísimos jugadores que son capaces de aportar cosas y que no dependemos de exactamente dos o tres jugadores y eso nos hace muy fuertes. ¿Preguntas? Daniel Fernández, un directo para Realme Televisión. Pregunta para Pablo Lazo y para Sergio Ayur. Aprovechando el escenario en el que estamos, escenario idílico, la final arranca en casa, ¿qué temporada ha hecho el equipo en casa en la vida de esa? ¿Qué supone? Para vosotros empezar jugando aquí porque al final se lucha para esto, ¿no? Para que veas el privilegio. Gracias. Bueno, lo primero, esto te va a sanar durante la temporada, ¿no? El poder tener esta ventaja. Yo creo que nuestra temporada en casa ha sido muy buena. Creo que el ambiente que se ha vivido en el Palacio con nuestros partidos, la sensación de apoyo de la gente y lo que el equipo ha transmitido a la afición ha hecho que haya habido una comunión durante toda la temporada muy buena y estamos muy contentos de tener esta ventaja en el campo que, por supuesto, nos hemos ganado. A partir de ahí, estamos hablando de una final en la que sabemos que independientemente de la ventaja que te puede dar el empezar en casa o tener un potente poquito partido en casa, al final vas a tener que jugar a muy alto nivel si quieres ganar un equipo como el resto. Pablo. ¿Se ha sido posible? Bueno, lo que ha dicho un poco de acuerdo, ¿no? Creo que durante el año hemos sido muy fuertes aquí en casa, nos hemos ganado derecho a tener ese partido de campo a favor en esta final y desde aquí animar a nuestra afición a que llene el Palacio, a que sea el Palacio de las Grandes Noches para que nos ayuden y tener esa motivación extra que siempre te da un público a favor para intentar conseguir de primero el primer partido de mañana. ¿Más preguntas? Bueno, la verdad es que hace pocas horas que acabamos la semifinal y tampoco me ha dado tiempo, hemos estado centrados en los entrenadores en intentar hacer la mejor preparación posible de la final y con los jugadores no hemos tenido obviamente mucho tiempo para entrenar, pero los he visto con la misma mentalidad de siempre, no me ha parecido un actismo de conformismo en lo que es el equipo, yo creo que lo que me han transmitido los jugadores es muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer las cosas bien y de dar nuestro máximo. Luego, evidentemente, sabemos contra quién jugamos, sabemos que las dificultades van a ser muy grandes y sabemos que vamos a tener que hacer un playoff casi perfecto para tener opciones y yo veo al equipo con ganas de aceptar el reto de intentarlo y de conseguirlo. A Pedro me gustaría preguntarte a título personal que supone volver a estar aquí, con una camiseta diferente, pero vuelves a estar aquí en la misma situación. Y a Pablo también le quería preguntar a título personal que supone la noticia que acabamos de conocer de Julio Lopetegui. Y también me gustaría saber, a ti, al inverso, ¿qué harías? Es decir, si te llaman a la selección española. Gracias. ¿Qué me da la pregunta? Casi me da la pregunta. Tengo que pensarlo. Bueno, yo creo que lo que estoy ahora mismo representando a un club, un grupo de jugadores que he cruzado por estar aquí y a nivel individual, lo que estoy es muy orgulloso de pertenecer a este grupo, a este grupo de jugadores, a este club, y con ganas de dar lo mejor de mí mismo para intentar ayudar al equipo y al club a dar al máximo. La historia, no soy demasiado partidario de estar pendiente de ella, ni de mirar atrás. Y bueno, esto es una nueva oportunidad y lo que haya pasado en el pasado. Yo creo que no, desgraciadamente o afortunadamente, yo creo que no le podría dar demasiado valor. Bueno, pues lo primero, la verdad es una idea duro en como entrenador de Gran Madrid. Creo que... logramos un gran entrenador, lo ha demostrado en su carrera y que lo está demostrando ahora con la selección española, con lo cual pienso que... Bueno, pues seguro que hará un gran trabajo en Gran Madrid y estoy muy contento de que tengamos entrenador y darme la enhorabuena, ¿no? Creo que es un gran reto, pero también es un gran club que a todo el mundo le va a ayudar a que salga todo bien. Y respecto a mi pregunta, pues no tiene mucha historia. Yo he entrenado en Gran Madrid y ya no me contiene de ganar en ningún asesino. Hola, hola, Marcelinho, ¿qué tal? Fernando Herrero, de Fox Sports. Yo te quería preguntar, Marcelinho, tú que estuviste en el último Basconia campeón de Liga en 2010. En unas circunstancias, con el Pancha en contra, el Barça venía a ser campeón de Europa, ¿encontras alguna similitud con él? Muchas. Durante la temporada también hemos sufrido un pelín, hemos tenido muchísimos jugadores lesionados con esta temporada. Y también hemos llegado a la semifinal, un equipo que la gente no se creía. En aquel año el Barça era el superfavorito, había sido campeón de Europa y el Madrid era el otro equipo que todo el mundo hablaba, que habían montado para jugar fórmula contra el Barça y nosotros hemos ganado una semifinal muy sufrida contra el Madrid en un quinto partido en Vitoria y muy parecido con lo que hemos pasado este año, en la semifinal. Y hemos llegado a la final, pues también sin la presión de tener que ganar, el Barça era un muy favorito, pero sabíamos de la fuerza que teníamos. Hemos llegado en la recta final de la Liga muy fuertes, habíamos ganado muchísimos partidos y el nivel de confianza era altísimo con los jugadores recuperados también y eso nos dio mucha confianza para afrontar esta eliminatoria con muchísima ilusión y la verdad es que nos salió muy bien. Hemos ganado los dos partidos fuera y ojalá podamos volver a repetir esto esta temporada. Hola, buenas tardes, Pablo Rodríguez, pregunta para los entrenadores, que se va a preguntar a Pablo Lasso que me parece si también lo considera tan favorito como ha dicho Pedro Martínez respecto a la final, que ha trabado como sorpresa si llegó el triunfo y ya el entrenador de Liga de Bascón y a Pedro Martínez quería preguntarle si con todos los avatares que ha pasado del Real Madrid si parece un poco más imprevisible cómo se va a afrontar el equipo blanco a la hora de hacer el scouting o si tienen algún tipo de... como en otros años que el equipo se le ve más fresco que en otras ocasiones. Bueno, a ver, yo... Me conocéis ya y en esto ya lo he hablado muchas veces. A mí el tema favoritismo me da igual. O sea, realmente me da igual. He vivido situaciones en las que el entrenador ya ha sido favorito, ha habido otras en las que no. A mí me lo único que me importa es lo que pensamos nosotros dentro. O perdón, lo que penséis vosotros no quiero que afecte mi equipo. Mi equipo me gusta... Acepto que pueden... Perfectamente que podemos ser favoritos. Lo acepto. No lucho contra ello. Pero lo que sí tengo claro es que dentro de mi equipo nadie se queda favorito de nadie. Sabemos que jugamos contra... Cada partido es un reto y una oportunidad para nosotros. y que la gente nos le dé más o menos favoritos. Uno debe cambiar nuestra manera de enfocar los partidos. Con lo cual, a mí eso no me... O sea, no me da nada. Para bueno ni para mal. Lo entiendo. Todas las opiniones externas. Entiendo lo que puede pensar todo el mundo. Pero nosotros en ese sentido nunca nos sentimos ni favoritos ni víctimas. Simplemente sabemos que tenemos un trabajo con la edad y no estamos haciendo lo más como así. Sí, lo he entendido muy bien. Después desarrolló un poco la pregunta. Si está en Madrid con tantos avatares que ha tenido bajar prácticamente en todas las posiciones, ¿sí es un poco más imprevisible a la hora de afrontar el scouting a la hora de preparar el partido? Bueno, no sé a qué bajas te refieres. Yo casi a lo mejor preferiría jugar contra el equipo del verano que el que tienen ahora. O sea que creo que tienen un grandísimo equipo. Nosotros sabemos que tenemos que jugar al máximo nivel y ver si quieren estar en el CERN. ¿Más preguntas? Preguntaba a Sergio Ayul. Sergio, es la séptima temporada consecutiva que os plantáis en esta cita. ¿Qué destacarías de lo que consigue el equipo en estos últimos años? Gracias. Bueno, estamos muy contentos lógicamente por lo que estamos haciendo en los últimos años. Creo que se están haciendo muy bien las cosas. Se ha mantenido un núcleo de jugadores muy importante con los que la afición se identifica y año tras año pues vamos sumando pequeñas piezas que siempre suman y creo que lo he dicho muchas veces desde que llegó Pablo pues hemos estado siempre ahí llegando a finales luchando por ganar títulos que al final es lo que te exige un poco un club tan grande como el Real Madrid. intentar llegar a todas las finales de las competiciones que disputes e intentar ganarlas. Estamos otra vez en una final con muchas ganas con el mismo ámbito por ganar y vamos a intentar dar nuestra mejor versión para poder conseguir este trofeo. ¿Más preguntas? Pregunta para Segilur. Todos los jugadores de la plantilla de Gran Madrid dicen que tienen ganado toda la temporada. No sé si en tu caso eres el único que no tenga ganas y que preferirías que se alargara todavía un poquito más. Y a coración de esto me gustaría preguntarte si la decisión de no ir a la selección es porque no te ves todavía preparado o si prefieres esperar un poco más. Gracias. Bueno, yo creo que a mí se me hizo largo de agosto hasta hace poco, ¿no? Pero sí que es cierto que me encuentro bien físicamente al 100% y voy a intentar como hago siempre ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda que a origen en su momento feliz por volver a estar en una cancha después de esta lesión tan dura y tan larga. Y lo de la selección pues hombre creo que en ese sentido tengo que ser un poco egoísta este verano y pensar un poco en mi rodilla y al fin y al cabo pues solo llevo dos meses jugando y prefiero seguir entrenando y fortaleciendo la rodilla para estar al 100% la temporada que viene y es algo que me duele porque con el corazón no hubiese estado ahí sí o sí pero he preferido utilizar la cabeza y tomarme pues este verano de descanso para volver mejor. ¿Qué tal? Para Sergio Fernando Herrero de Fox Sports te quería preguntar ¿qué esperas del duelo con los bases de Basconia con Marcelino y el duelo entre argentinos entre Facu y Mendoza? ¿Qué esperas? Bueno seguro que va a ser un enfrentamiento muy atractivo para el espectador ¿no? ellos tienen tres bases de mucha calidad que se complementan muy bien bases diferentes también pueden hacer muchas cosas y por nuestra parte pues vamos a intentar que no rindan a su mejor nivel y retirnos a mejor nuestro. Pablo González en directo para Radio Marca pregunta para Sergio Llull y para Marcelino Marcelino ¿cómo se para Sergio y Sergio ¿cómo se para Marcelino? Gracias Si supiéramos eso toda Europa intentaría parar de esta manera o sea se puede conocer más o menos a los jugadores y saber sus puntos fuertes pero durante un partido de básquet hay muchísimas variables y es muy complicado parar a jugadores que tienen el talento que tiene Sergio y muchos jugadores ¿no? claro que intentamos quitar cosas donde son muy muy buenos y quizás que sean menos buenos pero bueno de la misma forma ellos harán lo mismo contra nosotros contra nuestras bases ¿sabes? lo que decía él cada uno de nosotros juega de una manera diferente y bueno seguramente plantearán cosas diferentes para frenar a nuestros jugadores así como nosotros espero que podamos frenar a Sergio pero sobre todo yo creo que con él es un jugador que juega muy bien en velocidad pues necesitar frenarle este ímpetu que tiene y bueno un jugador que juega a finales de posesión y mete muchos tiros a finales de posesión y bueno hacer con que no entre un partido con canastas así ¿no? que tenga que sudar mucho para conseguir meter sus canastas Bueno estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Marcelinho ¿no? a este nivel es muy difícil parar por completo a un jugador y menos hacerlo uno solo ¿no? creo que es un trabajo de conjunto hacer buenas ayudas trabajar una defensa de equipo porque al final Marcelinho pues es un maestro jugando pick and roll encontrando sus compañeros si le presionas mucho se va para adentro si no te la mete en la pierna entonces es complicado parar por completo a un jugador así que vamos a intentar pues reducir las capacidades de muchos de los jugadores porque tiene jugadores con mucho talento y así pues tener más a nuestro favor para intentar ganar ¿alguna pregunta más? Finalizamos la rueda de prensa y lo que vamos a hacer es una sesión de fotos con el trofeo y lo que vamos a hacer es una sesión de fotos y lo que vamos a hacer es una sesión de fotos